Vemos la propuesta de Trarue, que es otro de los locales que podés encontrar en el City Mall. Este shopping, ubicado en pleno centro, en la calle Rivadavia, 2.30. Bueno, Trarue es una de las marcas que se animó a apostar a este nuevo proyecto de City Mall en Córdoba. Así que, bienvenidos y felicitaciones, porque el local está hermoso. Bueno, muchas gracias. Realmente, nosotros, es una experiencia nueva, como lo que es, en posibilidades de precios, junto con lo que es la calidad. ¿Qué podemos encontrar dentro de Trarue? Precios, algunos productos que tenemos discontinuos, pero tenemos también de las nuevas temporadas, o sea que tenemos toda una variedad. Lo que es cuero, accesorios de dama, tenemos camperas, carteras, sandalias, todo lo que tenga que ver con la dama. ¿Te animarías a definir al consumidor de Trarue, a definir la marca y quién utiliza esta marca? Sí, la gente, o sea, nosotros estamos viendo que es una tendencia de gente mínimamente joven, de 25 para arriba, o sea, de 25 en adelante. Amantes del cuero. Amantes del cuero, exacto, y de una buena calidad y gusto, ¿no? Porque son todos gustos originales, propios. Y bueno, yo creo que la gente sabe lo que nos conocen, nos buscan. ¿Diseño y confección propia? Así es, sí, sí, son exclusivos. ¡Suscríbete al canal!